Hace 23 siglos, Aristóteles llegó a la conclusión de que lo que buscan los hombres y las mujeres, más que cualquier otra cosa, es la felicidad. Mientras que deseamos la felicidad por sí misma, cualquier otra meta, salud, belleza, dinero o poder, la valoramos únicamente porque esperamos que nos haga felices. Entonces, muchas cosas han cambiado desde el tiempo de Aristóteles. Nuestra comprensión de los mundos de estrellas y de átomos se ha ensanchado más allá de lo que jamás podríamos creer. Los dioses de los griegos son niños indefensos comparados con la humanidad de hoy en día y con los poderes que poseemos. Y sin embargo, sobre este tema tan importante poco ha cambiado en los siglos que han transcurrido. Hoy no sabemos más acerca de la felicidad de lo que sabía Aristóteles, y respecto a saber cómo obtener esta condición tan valorada, casi podríamos decir que no hemos realizado ningún progreso. A pesar del hecho de que hoy estamos más sanos y nuestra vida es más larga que en siglos pasados, a pesar de que incluso el menos rico entre nosotros se haya rodeado de unos lujos materiales impensables, hace sólo unas pocas décadas había poquísimos cuartos de baño en el Palacio del Rey Sol, las sillas eran escasas hasta en las mansiones medievales más lujosas, y ningún emperador romano podría encender la televisión cuando estaba aburrido. Y a pesar del inmenso conocimiento científico que podemos citar a voluntad, las personas a menudo acaban sintiendo que han malgastado su vida y que sus años han transcurrido entre la ansiedad y el aburrimiento. ¿Es así porque el destino de la humanidad es permanecer siempre insatisfecha? ¿O es porque cada persona desea más de lo que pueda obtener? ¿O el malestar penetrante que a menudo nos amarga hasta los instantes más preciosos es el resultado de buscar la felicidad en el lugar equivocado? El propósito de este audiolibro es utilizar algunas de las herramientas de la psicología moderna para analizar esta pregunta tan antigua. ¿Cuándo se sienten felices las personas? Si sabemos empezar a encontrar respuestas, tal vez llegue el momento en que podamos organizar nuestra vida de modo que la felicidad forme una parte mayor de ella. 25 años antes de empezar a escribir estas frases, hice un descubrimiento que he tardado todo este tiempo en darme cuenta de que lo hice. Llamarlo descubrimiento es tal vez un error, porque las personas han sido conscientes de ello desde el alba de la humanidad. De todos modos, la palabra es la adecuada, porque aunque mi hallazgo ya era algo conocido, no ha sido escrito o explicado teóricamente por rama académica alguna, en este caso por la psicología. Por ello dediqué el siguiente cuarto de siglo a investigar este fenómeno tan elusivo. Lo que descubrí es que la felicidad no es algo que sucede. No es el resultado de la buena suerte o del azar. No es algo que pueda comprarse con dinero o con poder. No parece depender de los acontecimientos externos, sino más bien de cómo los interpretamos. De hecho, la felicidad es una condición vital que cada persona debe preparar, cultivar y defender individualmente. Las personas que saben controlar su experiencia interna son capaces de determinar la calidad de sus vidas. Eso es lo más cerca que podemos estar de ser felices. De todos modos, no se puede alcanzar la felicidad mediante la búsqueda consciente de ella. Pregúntese a sí mismo si es feliz, decía J.S. Mill, y dejará de serlo. Es al estar totalmente involucrados en cada detalle de nuestras vidas, sea bueno o malo, cuando encontramos la felicidad, no intentando buscarla directamente. Víctor Frankel, el psicólogo austríaco, lo resumió bellamente en el prefacio de su libro, Man's Search for Meaning. No aspiren al éxito. Cuanto más aspiren a él y más lo conviertan en su objetivo, con mayor probabilidad lo perderán, puesto que el éxito, como la felicidad, no puede conseguirse, debe seguirse, como si fuese el efecto secundario no intencionado de la dedicación personal a algo mayor que uno mismo. Así, ¿cómo podemos alcanzar esta meta tan escurridiza que no puede alcanzarse por una ruta directa? Mis estudios durante este último cuarto de siglo me han convencido de que existe un modo. Es un camino tortuoso que empieza consiguiendo el control sobre los contenidos de nuestra conciencia. Nuestras percepciones sobre nuestras vidas son el resultado de muchas fuerzas que conforman nuestra experiencia, y cada una provoca un impacto que hace que nos sintamos bien o mal. Muchas de estas fuerzas están fuera de nuestro control. No es mucho lo que podemos hacer acerca de nuestra apariencia física, nuestro temperamento o nuestra constitución. No podemos decidir, al menos no demasiado, cuán altos queremos ser o cuán guapos. No podemos elegir tampoco a nuestros padres ni el momento de nuestro nacimiento. Y no está ni en su poder ni en el mío decidir cuándo va a haber una guerra o una depresión económica. Las instrucciones que contienen nuestros genes, la fuerza de la gravedad, el polen en el aire, el periodo histórico en que nacemos, estas y otras innumerables condiciones determinan lo que vemos, cómo nos sentimos y lo que hacemos. ¡Más! ¡Gracias!